Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tips geotécnicos. Muchas gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablarles de muro pantalla, específicamente de la instrumentación geotécnica o la auscultación. Para ello vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cuál debería ser la instrumentación geotécnica de un muro pantalla para desarrollar un proyecto seguro y económico? ¿Qué es la auscultación geotécnica? Es una herramienta potente e imprescindible que consiste en aplicar instrumentos adecuados a las estructuras geotécnicas para medir y controlar parámetros que permiten desarrollar una obra con seguridad y economía. En la mano derecha tenemos la comparativa entre el resultado del análisis geotécnico de una pantalla que se ha construido y los desplazamientos horizontales medidos con un inclinómetro en las diferentes fases en las cuales vamos avanzando. ¿Para qué auscultamos los muros pantalla? La auscultamos para construir obras con mayor seguridad y economía y sobre todo para comprobar la validez de las predicciones sobre el comportamiento de la estructura durante el proyecto y evaluar las hipótesis del diseño. Igualmente, auscultamos para minimizar daños a estructuras adyacentes, para controlar la construcción y ejecución de la obra y tener la posibilidad de reaccionar a tiempo ante un imprevisto. Sin olvidarnos que, para asegurar el comportamiento de una estructura, se debe auscultar una muro pantalla, específicamente el comportamiento a largo plazo una vez que hayamos terminado su construcción. Igualmente, la auscultación de muros pantalla proporciona datos sobre los cuales se pueden tomar decisiones de ejecución. ¿Qué elementos tiene la auscultación de pantallas? La auscultación de pantallas, vamos a presentarles, tiene seis elementos. El control de verticalidad, las deformaciones en el hormigón, los esfuerzos en el hormigón, el control de nivel freático, el control de asientos y las cargas en los anclajes. En primer lugar, vamos a hablar de la verticalidad. Un inclinómetro es un instrumento que mide la verticalidad que se instala dentro de la pantalla en la armadura y durante el hormigado nado queda el tubo embebido dentro de la pantalla. A través de los carriles que tiene dentro del tubo, se desplaza un instrumento que se llama inclinómetro que nos permite medir en los diferentes intervalos del tiempo los desplazamientos horizontales y, sobre todo, nos permite comprobar la verticalidad de la pantalla entre nuestro modelo y lo que nosotros hemos ejecutado realmente. De la misma forma, el control de las deformaciones del hormigón las podemos obtener mediante un estexómetro que permite conocer la deformación del hormigón instalando parejas de ellos a lo largo de la pared, por dentro y por fuera. Se instalan fijando la armadura y quedan embebidos en el hormigón. Se instala con un cable al exterior que nos permite recibir la señal del desplazamiento. Igualmente hay que controlar los esfuerzos en el hormigón y eso se hace mediante células de carga que se emplean para medir el esfuerzo en la superficie. Esas celdas se pueden colocar a diferentes niveles y podemos entender cuál es el esfuerzo horizontal real versus el que hemos proyectado. Esas células se instalan antes de hormigonar fijadas a la estructura de acero. El control de nivel freático lo logramos a través de la instalación de piezómetros que miden la presión del agua. Si asumimos un flujo estacionario y nos podríamos asumir la posición del nivel freático y con ello comprobar las hipótesis de nuestro proyecto con las hipótesis reales. Específicamente si tenemos, por ejemplo, bombeos en la parte interna de las pantallas. De la misma forma los asientos los podemos controlar mediante topografía de precisión. Esta es una forma muy rápida y eficiente que permite conocer los desplazamientos que tenemos en superficie de una pantalla. Siempre que construimos una pantalla vamos a inducir deformaciones en la superficie. Es bueno controlarlas a través de mecanismos que nos permitan comparar el resultado del proyecto versus la ejecución. Igualmente las cargas de los anclajes es un elemento que hay que controlar. Se instalan unas células de carga en la cabeza, ya sean los anclajes provisionales o permanentes y esto nos permite hacer un seguimiento real sobre las cargas que están sometidas a esos anclajes y las comparamos con las que están en proyecto. Esto es algo muy útil y en el caso, por ejemplo, de que los anclajes sean definitivos, es bueno dejar una célula de carga que queda ahí de peregnemente para poder comprobar las hipótesis de trabajo. Para ampliar un poquito más esta información de este tip geotécnico voy a dejarles un link en la descripción donde hay un pdf que pueden descargarse con una descripción más detallada de todo lo que hemos dicho aquí en este tip y también una publicación en iBooks de Apple para que la puedan ver en su iPad, su teléfono o su computador. En fin, muchísimas gracias por su atención, suscríbase a nuestro canal y les esperamos en el próximo tip geotécnico. Hasta pronto.